Bienvenidas todas y todos, gracias por acompañarnos en la quinta, ya quinta plática del plan de campaña de salud en línea 2023 del programa institucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Activa TCDMX. A nombre de magistradas, magistrados, agradecemos, agradecemos la colaboración, como siempre, de la Secretaría de Salud de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, pues bueno, por el acompañamiento en este ya tercer año del plan de campaña de salud. Y bueno, pues damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Héctor de Jesús Cruz Manjarrés Estrada, que será la persona ponente, el doctor que hoy nos estará acompañando en la plática, pues para darnos estas sugerencias, estos buenos consejos que estarán muy, muy atinantes al tema de hoy. Y que bueno, pues en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, la importancia de una buena higiene postural y bueno, pues yo le comentaba previo a dar inicio, que bueno, pues seré la primera en estar atenta, doctor. Pero bueno, pues quiero agradecer como cada viernes último de mes el acompañamiento de mis compañeros Gonzalo, que está en controles, Paola, bueno, que estará también atenta y pendiente en lo que son las redes sociales. Por si hay algún comentario, doctor, bueno, pues hacérselo saber y de igual forma agradezco a Yael Canedo y Ángel de la Parra la interpretación en lengua de señas mexicanas de esta plática incluyente. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues como le comentaba, doctor, al igual que sus compañeras, compañeros, al extraordinario equipo de especialistas que nos han acompañado, es bueno o es posible llevar a cabo este plan de campaña de salud, lo cual agradezco de verdad, doctora Mónica, licenciada Lidia, gracias, gracias al extraordinario cuerpo médico por, bueno, el acompañamiento en cada uno de los temas que mensualmente se llevan a cabo. Y doctor, antes de cederle el uso de la voz para atentos y atentos escucharlos, me permito leer su semblanza curricular. Es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en traumatología y ortopedia, egresado del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, realizó la alta especialidad en reconstrucción articular de cadera y rodilla, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Actualmente, realiza funciones en el Centro de Salud Portales de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, en la Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM, en el consultorio de la Clínica Sánchez y Hospital Médica Sur. Doctor, sea usted bienvenido y atentos a escucharlo. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Listo, nada más si me confirman que se ve, por favor. Sí, se ve doctor, gracias. Excelente. Pues entonces vamos a empezar a hablar, me pidieron que hablara un poco de la importancia de la buena higiene de la columna. Nuevamente, yo soy el doctor Héctor de Jesús Cruz Manjarres Estrada. Traumatólogo y ortopedista. Entonces, para empezar a hablar un poco de todos los temas de la columna, me gustaría empezar hablándoles de la estadística. Para el IMSS, según esta última publicación que encontré, aproximadamente 300 mil consultas al año se ven por lumbalgia. Es el padecimiento más frecuente en los trabajadores, la segunda causa de las consultas en los hospitales de ortopedia. Y esto es importante porque genera una limitación funcional e incapacidad laboral en general a los trabajadores que puede ir hasta 10 días. Y lo principal y lo más importante es que puede llegar a generar una mala calidad de vida. Aproximadamente el 80% de la población en algún momento de la vida va a cursar con problemas o dolores en alguna parte de la columna, más frecuente en la región de la columna lumbar o en la espalda baja. Que es esta zona que vemos acá. Es la segunda causa más frecuente en las consultas de primer contacto. El 60% de los adultos mayores van a tener o tienen problemas en la espalda, principalmente a nivel de la columna lumbar. Y va a afectar aproximadamente al 4% de la población mundial. Entonces, es un padecimiento muy, muy frecuente que se ve día a día en la consulta. En cuanto a los problemas de la columna cervical, la estadística es un poco menos creíble, digamos. Y va a estar presente entre el 25 y el 30% de los países industrializados. Esto, de acuerdo a las guías de práctica clínica que están vigentes, va a estar presente más o menos entre el 22% de las mujeres y el 16% de los hombres. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta plática? Los objetivos van a ser primero que es entender la higiene de la columna, entender cómo está conformada nuestra columna, cómo podemos prevenir las lesiones y hay que identificar cuándo debemos de acudir a que nos hagan una valoración médica. Entonces, quiero empezar por una pregunta que es, ¿qué entendemos por higiene? Cuando nosotros pensamos en higiene, lo primero que nos viene a la mente, pues, es que debemos de lavarnos las manos, que debemos de lavarnos los dientes. Ahora, con todo el tema del COVID y la pandemia, pues, se dio mucho todo el tema de la higiene y que debíamos de cuidarnos y usar cubrebocas, etcétera. Pero incluso las campañas del gobierno, pues, van dirigidas principalmente a estos temas, a cómo debemos de cuidarnos, lavarnos, etcétera, lavarnos las manos. Sin embargo, la higiene va mucho más allá. Entonces, ¿qué es la higiene de la columna? Si nosotros nos vamos a las definiciones de la Real Academia de la Lengua, la higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. Si nos vamos más a fondo y vemos qué es prevención, la prevención es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Entonces, la definición de la higiene de la columna serían todas aquellas acciones que nos van a ayudar a prevenir o evitar el riesgo de presentar problemas o lesiones en la columna. Entonces, ¿qué es la columna vertebral? La columna vertebral es una estructura ósea, que está conformada por las vértebras, que está dividida en cinco segmentos y que va a tener tres principales funciones, que van a ser proteger, darle estructura y darle movimiento al cuerpo. Entonces, la vamos a dividir en varias porciones, la columna cervical, que está compuesta por siete vértebras, la columna torácica, que está compuesta por doce vértebras, la columna lumbar, por cinco vértebras, la región sacra, que también son cinco vértebras, y la región del coxis, que son varias vértebras juntas, que es la última porción de nuestra columna. Entonces, ¿qué vamos a proteger? A través de la parte de en medio de la columna vertebral pasa la médula espinal, que es la manera en cómo se transmite toda la información que viene de nuestro cerebro hacia las diferentes partes del cuerpo. Primero pasa por la médula espinal y después por los nervios. Esto, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos algún problema a nivel de la columna cervical, columna torácica, columna lumbar, pues empezamos a ver manifestaciones hacia diferentes regiones de los brazos o de las piernas. Entonces, eso es lo que vamos a proteger. ¿Qué estructura le va a dar? Como su nombre lo dice, pues una columna debe de estar vertical y nos va a dar soporte. De acuerdo a lo que tenemos entendido y a las teorías de la evolución, pues nosotros nuestro antecedente que tenemos, pues es el mono. Si vemos aquí la forma en que tienen ellos la columna, es muy diferente a como la tenemos ahorita. Esto nos ayudó a ir pasando de una posición en cuatro patas de los cuadrúpedos hacia la posición de bipedestación. Entonces, estas curvaturas nos ayudan a sostener el peso de la gravedad y podernos desplazar en dos piernas. Sin embargo, pues esta posición, pues también genera que haya alteraciones a nivel de los discos que están en medio de las vértebras. Y por último, nos ayuda a darnos movimiento. ¿Cómo nos va a ayudar a dar movimiento a través de músculos, articulaciones, ligamentos? Aquí les pongo una imagen de cómo están todos los músculos a nivel de la columna, pues en general de toda la región dorsal y la columna cervical y lumbar. Me gustaría que tomaran un momento y que vieran en la posición en la que están en este momento cada uno de ustedes, qué músculos están involucrados. Si nosotros hacemos una ligera rotación hacia alguno de los lados o hacia el otro de los lados, ¿cuáles son los músculos que intervienen para que nosotros podamos realizar cada una de las actividades? Y ahí radica la importancia de la higiene de la columna. Acá les pongo cuáles son las estructuras que vamos a proteger dentro de un círculo rojo, la parte de la médula espinal, que ya vimos que recorre desde el cerebro y que baja por toda la región de la columna, hacia las diferentes partes del cuerpo. Y en azul le circuló las raíces de los nervios, acá o acá, es como realmente se transmite la información desde la médula espinal hacia las diferentes partes del cuerpo. Cuando nosotros tenemos alguna alteración en los discos, pues vamos a tener principalmente dolor. ¿En dónde? Brazos, piernas. Entonces, ¿qué enfermedades puedo yo tener en la columna lumbar? Vamos a dividirlas en tres. Primero, la cervicalgia o el dolor que va a estar en el cuello, en la región de la columna cervical. El dolor torácico, que es el dolor en la región del tórax. Y la lumbalgia, que es una de las más frecuentes, que es el dolor en la columna lumbar. A esto hay que ponerle un apellido. Entonces, es un dolor en alguna porción de nuestro cuerpo que va a ser secundaria a algo. ¿Secundaria a qué? Pues, en este cuadro les incluyo cuáles son algunas de las causas más frecuentes que nos pueden dar dolor. Principalmente contracturas musculares, problemas de los discos intervertebrales, causas inflamatorias, infecciosas, malformaciones, tumores. Y para efectos de esta plática, me voy a enfocar principalmente en dos. En las contracturas musculares y en los problemas de los discos intervertebrales. Todas las demás causas, no es que no sean importantes, pero tendríamos que dedicar varias pláticas específicas para poder hablar de cada uno de ellos. Entonces, en esta imagen les pongo cómo es la posición correcta de un músculo en donde predomina el eje longitudinal del mismo. Cuando nosotros tenemos una contracción o una contractura muscular, este músculo se va a acortar. Las fibras musculares se acortan y entonces nos da esta imagen de acá. A veces eso en la consulta a los pacientes lo refieren como que sienten bolas en alguna parte de su espalda o en alguna parte de sus piernas. Y normalmente, pues, es un músculo que se encuentra contracturado. El ejemplo más claro de esto, pues, es el bíceps o el famoso conejo. Cuando nosotros hacemos una contractura muscular del bíceps, aparece el conejo. Aquí también importante es mencionar que el cuerpo humano funciona para poder nosotros realizar los movimientos. Un músculo tiene que contracturarse y el músculo contrario tiene que relajarse. Entonces, en el caso del bíceps, cuando nosotros hacemos el fuerza o hacemos el conejo, el bíceps se contractura y el tríceps se relaja, la parte posterior del brazo. Entonces, es un equilibrio entre las fuerzas y por eso debe de estar fortalecido cada uno de los músculos, tanto el bíceps como el tríceps. Entonces, acá les pongo una imagen de una persona cualquiera que en un día cualquiera decide levantar un sofá. Si nosotros analizamos las fuerzas que está aplicando, aquí vemos una fuerza que corre hacia arriba y otra fuerza que corre hacia abajo y hay un lugar en donde se va a presentar un choque de estas fuerzas que es a nivel de la columna lumbar, que es generalmente en donde se presenta la mayor cantidad de problemas. El estar en estas posiciones que no son correctas, pues van a generar dolor, contracturas musculares y probablemente lesiones a los discos. También en la región de la columna cérvica, la posición en la que está levantando este objeto, pues no le permite estar completamente recto y generarle dolor. En la línea verde les indico cuál sería realmente la posición que debería de adoptar esta persona al estar levantando este objeto. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que tenemos para presentar dolor? Se los divido dentro de tres, como si fuera un semáforo, en factores que son modificables, no modificables y factores que son prevenibles. ¿Cuáles son los factores no modificables? Principalmente la edad. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que nosotros queramos, pues no podemos regresar el tiempo aún y nos vamos a ir desgastando. Los factores que son modificables y prevenibles los pongo en amarillo y en rojo. El peso, por ejemplo, es un factor que sí podemos modificar. La actividad física es un factor prevenible. ¿Cómo debo de realizar correctamente esas actividades para no lastimarme? Y algunos otros que son tanto modificables como prevenibles. ¿Cómo evitar pasar tiempos prolongados en la misma posición? ¿Evitar cargar objetos pesados o cargarlos de la manera correcta? ¿Ver la manera correcta en cómo duermo? ¿Las posiciones en los trabajos, que son muy importantes? Ahorita lo vamos a ver. Y la realización de movimientos repetitivos. Entonces, acá les pongo una serie de imágenes para que quede un poco más claro lo que les acabo de decir. Entonces, en la imagen número uno, aquí la idea sería que cada uno de nosotros viéramos cuáles son los factores prevenibles y modificables de cada una de estas personas. En la imagen número uno, probablemente, pues el peso es un factor prevenible, el cómo está sentado en su sillón. En la imagen número dos, la posición que tiene para dormir la va a condicionar a tener dolor a nivel de la columna lumbar, porque no es una posición correcta. En la imagen número tres, el cómo debemos de levantar los objetos pesados para evitar precisamente los dolores y las contracturas musculares en la columna lumbar. El número cuatro, cómo debemos de sentarnos de manera correcta. El número cinco, muy frecuente que, pues por ejemplo, cuando tenemos niños chiquitos, pues tenemos que agacharnos para ayudarlos a caminar y esta posición, pues no le ayuda en nada a la columna lumbar. O cuando estamos parados, trabajando durante largos periodos de tiempo, en una posición que no es la correcta. Y en la número siete, les marco el factor que no es modificable, como es la edad. Todos los demás, pues son factores de riesgo que nosotros podemos ir modificando en nuestro día a día, haciéndolo consciente, como, pues ahora que ya conozcan un poco más de la higiene de la columna. Entonces, vamos a meternos un poquito más hacia la patología y hacia los problemas que les estaba diciendo. ¿Qué va a ser la lumbalgia? La lumbalgia es el dolor que va a estar en la región de la columna lumbar. La región de la columna lumbar, pues va a ir desde las últimas vértebras del tórax, o donde sentimos la última costilla, hacia abajo, hasta arribita de las pumbas. Normalmente, como les había dicho, este dolor va a ser secundario a algo y aquí nos vamos a enfocar en dos patologías. Primero, la contractura muscular y los problemas de los discos. Los discos, a mí me gusta decirles a los pacientes que se imaginen como que si fuera un globo. El globo que va a estar detenido en su porción es superior por una vértebra y en su región inferior por otra vértebra. Cuando por alguna razón el espacio entre estas vértebras se hace más chiquito, el globo tiene que salir hacia alguna porción o hacia algún lugar. Normalmente, lo que hace este disco es aplastarse y salir hacia la región posterior de la columna y aplastar o contactar con las raíces nerviosas que como quedamos pues son las que van a dar la fuerza y la sensibilidad hacia las partes distales de nuestro cuerpo y ¿qué nos va a dar esto? Problemas normalmente hacia una o ambas piernas que lo van a manifestar como si fueran calambres que sientan que no tienen fuerza, que van caminando de repente y sienten que se les doblan las piernas. Los calambres que les dan en las noches que sienten que los despiertan y las alteraciones de la sensibilidad. Cuando este problema aquí los nervios se van a unir y van a formar un nervio único que es conocido como el nervio siático. Entonces cuando nosotros nos hablan de un problema de la siática o lomboseatalgia como se conoce pues es un problema de las raíces de los nervios que están atrapadas en alguna porción y que nos van a dar dolor hacia la parte hacia la pierna puede ser una o pueden ser las dos. Entonces aquí en este cuadro les pongo cuáles son las principales causas de dolor a nivel de la columna lumbar. Me gustaría enfocarme principalmente en las partes mecánicas y pues ya les había dicho los problemas de los discos. Entonces ¿a qué se pueden deber todos los temas mecánicos? pues a una sobrecarga funcional alteraciones en los miembros pélvicos cuando tenemos un pie o una pierna más grande que la otra cuando pasamos mucho tiempo en la misma posición cuando tenemos un dolor de origen coxofemoral o de la cadera este es muy importante porque es un dolor diferente que a veces ambos dolores están juntos entonces cuando quitamos uno de ellos aparece más el otro y muy importante la parte funcional es lo que nos estamos abocando con el tema de la higiene de la columna y la columna además tiene un origen o el dolor de la columna tiene un origen psicológico entonces muchos de nuestros pacientes también se mandan a valoración por psicología se mandan a valoración por psiquiatría ¿por qué? porque pueden tener o puede ser secundario a que tengamos mucho estrés a que no estemos manejando nuestras emociones de la manera correcta y eso hace aunque pasemos mucho tiempo acostados porque estamos deprimidos pues eso va a aumentar el dolor que tenemos ahora la pandemia que tuvimos por el COVID no solamente fue una pandemia por COVID también hubo una pandemia por dolor en la región de la columna lumbar aquí tengo varias publicaciones que se hicieron a lo largo de estos años de la lumbalgia y del aumento que hubo tan importante en la cantidad de dolor en la columna lumbar secundario a que pues hubo mucha gente que la mandaron a su casa a hacer home office y no tenían las condiciones necesarias para poder realizarlo a lo mejor la silla pues era la silla del comedor no era una silla especial las laptops las computadoras pues eran las lo que teníamos a la mano y pues no nos permiten estar en la posición correcta y el tiempo que estaban durante largos periodos de tiempo trabajando en una misma posición pues aumentó este riesgo de lumbar también se hicieron estudios en diferentes publicaciones internacionales médicas en donde se analizó el impacto del COVID en los problemas de la columna lumbar ahora en cuanto a la columna cervical que es el segundo más frecuente lo mismo va a ser un dolor referido a nivel de la columna cervical que va a ser secundario algo la columna cervical está dividida o bueno va a estar localizada en la base del cráneo hasta la primera parte de la o hasta la primera vértebra de la columna torácica que es donde está la primera costilla al igual que en la columna lumbar va a estar principalmente dado por contracturas musculares o alteraciones en los discos intervertebrales ya no les voy a volver a mencionar todo lo referente al globo que vimos en las diapositivas anteriores pero el mismo principio que se aplica en la columna lumbar se aplica en la región de la columna cérvica y aquí como lo van a manifestar las personas pues tienen alteraciones de la fuerza muscular que sienten como que no pueden cargar una jarra de agua que dicen que varias veces se les ha caído ya la jarra del agua y alteraciones de la sensibilidad que sienten como que les corren hormiguitas hacia alguna parte de su mano que sienten como calambres al igual al igual que en la columna lumbar aquí vienen los nervios se unen y forman un único nervio grande que sale a través de la columna cervical hacia el brazo y que nos va a dar todas estas manifestaciones alteraciones de la fuerza alteraciones de la sensibilidad calambres y esto se conoce como cérvico branquial entonces ya metiéndonos más al tema de la de la higiene de la columna ¿cómo puedo yo prevenir las lesiones? primero tenemos que evitar estar en posiciones en la misma posición por tiempos prolongados es muy importante vigilar la posición que tenemos cuando nos sentamos otra acción que podemos tener muy sencilla es dividir la carga que cuando por ejemplo cuando vamos al súper tenemos que dividir la carga entre ambos brazos no cargarlo nada más de un solo lado y evitar cargar objetos pesados por encima de la cabeza ¿por qué? pues porque eso va dañando todos nuestros discos hay ejercicios muy sencillos que incluso se pueden encontrar en internet de cómo debemos de hacer estiramientos por ejemplo este caso es en la oficina que a lo mejor nos pueden tomar 10 minutos 5 minutos y que nos ayudan a evitar las contracturas musculares nosotros más o menos cada 2 horas deberíamos depararnos movernos hacer algún tipo de movimiento activación física si se puede hacer ejercicios de estiramiento mucho mejor para evitar las contracturas musculares y no tener dolor otra parte muy importante es cómo levantamos las cosas del suelo si vemos esta imagen del medio vemos aquí la posición de la columna marcada en verde respecto a una mala posición marcada en rojo cuando nosotros levantamos un objeto del suelo como en este caso lo que vamos a tener pues es un dolor específicamente en la última parte de la columna lumbar y esto porque pues porque aquí viene toda la fuerza que estamos aplicando la posición correcta para levantar los objetos del suelo es levantándolos o sea doblando las rodillas bajando las popas hasta el suelo o casi al suelo y mantener la espalda lo más recta que se pueda acá lo que les mencionaba debemos de dividir el peso cuando vamos al súper por ejemplo hacia un lado o hacia y hacia el otro para equilibrar el peso el peso no debe de ser mayor a 10 kilogramos en ninguno de nuestros brazos porque entonces tendemos a irnos más hacia un lado y eso va a generar contracturas otra muy importante son las sillas las sillas deben de ser ideales para la actividad que estamos haciendo si son sillas para trabajo pues deben de tener un soporte a nivel de la columna lumbar el soporte a nivel de la columna cervical deben de ser sillas que se puedan ajustar a la altura de cada persona y otra muy importante es la posición en cómo dormimos si dormimos de lado la idea es que la columna en general quede a la misma altura la columna cervical la columna torácica y la columna lumbar aquí en esta imagen les marco las tres almohadas que serían las ideales para dormir de lado que es una almohada en la región de la columna cervical una almohada en la región de la columna torácica y una almohada en medio de las rodillas que evita que nosotros nos giremos mientras dormimos y pues que pasemos muchas horas en la misma posición que es una posición incorrecta para trabajar en frente de una computadora incluso si ven pues esta es una una imagen del del IMSS en donde vemos nosotros cuál es la posición correcta que debemos de tener para trabajar la cadera debe de estar lo más atrás que se pueda en la silla debe de tener un soporte a nivel de la columna lumbar la espalda estar lo más derecha que se pueda la posición hacia hacia donde vamos a ver nosotros debe de ser en nuestra línea de visión o sea 90 grados los manos los hombros tienen que estar bien relajados los pies tienen que estar apoyados en el suelo y las rodillas a 90 grados si nosotros vigilamos esta posición pues eso nos evita tener contracturas musculares principalmente entonces esto nos lleva a una pregunta que siempre les hago en la consulta después de que les pido que revisen la parte de higiene de la columna si nosotros buscamos higiene de columna en Google en cualquier buscador pues van a aparecer una serie de imágenes en donde nos van a hablar de todo esto que yo les estoy hablando estos son algunos de los más relevantes el cómo levantarse de la cama que nosotros casi siempre nos o sea de estar acostados nos incorporamos a estar parados lo cual pues es un movimiento incorrecto la posición correcta sería primero girar hacia el borde de la cama sentarnos en la cama y de ahí incorporarnos la posición cuando debemos de caminar pues debe de ser lo más recta que se pueda las personas que tienen la joroba o la jiva a nivel de la columna pues normalmente es porque la posición en la que camina no es la correcta en las mujeres sería muy importante además el uso de los tacones porque los tacones modifican el eje que tiene la columna lumbar el ángulo que existe entre la pelvis y la columna lumbar y pues eso genera contracturas musculares en las actividades de la vida diaria hasta el cómo debemos de lavarnos los dientes cómo debemos de planchar por ejemplo cómo debemos de barrer todas las actividades que se les ocurran cada una de ellas hay una manera correcta de hacerlas para evitar las contracturas a nivel de la columna lumbar por ejemplo aquí en lugar de pasar tanto tiempo inclinado hacia el frente pues hay que mantener la espalda recta cuando nosotros estamos mucho tiempo en una posición parados lo que tenemos que hacer pues es evitar estar todo el tiempo en una en una misma posición aquí se puede utilizar un banco y con este banco estar descargando el peso de cada una de nuestras piernas por algún periodo de tiempo cada 15 20 minutos cambiamos hacia un lado cambiamos la pierna hacia el otro lado y esto pues nos va a prevenir los problemas otra cosa muy importante que siempre me preguntan en la consulta es ¿cómo sé si tengo el colchón adecuado? aquí les pongo dos ejemplos de cuáles sería un colchón no adecuado y al final cuál es el colchón adecuado cuando nuestro colchón es demasiado duro la columna cervical la columna torácica y la región de la columna lumbar no se encuentra en una misma línea ¿por qué? pues porque el colchón está muy duro en caso contrario cuando el colchón es muy blando hace como una curvatura y pues eso la columna al intentar proteger esa o sea esa deformidad que hace hace que los músculos se contracturen para mantenernos o intentar mantenernos en la posición correcta y el estar tanto tiempo en esa misma posición pues va a generar dolor entonces ¿cuál es el colchón adecuado? pues es un colchón que tenga la firmeza necesaria para darle soporte a la pelvis a la región de los hombros pero que permita que se hunda a nivel de la columna lumbar a nivel de en las diferentes regiones del cuerpo para que la columna se mantenga lo más alineada que se pueda en todas sus porciones aquí sería muy importante también resaltar el tema de la almohada que es el mismo caso cuando nosotros tenemos una almohada que es muy alta como en la imagen del medio la columna cervical pues se va a mover hacia el lado contrario hacia donde está la almohada muy alta caso contrario cuando tenemos una almohada muy baja pues la cabeza va a quedar colgada y eso a final de cuentas pues va a generar contracturas musculares entonces cuando debo yo de acudir al ortopedista cuando tengo algún dolor agudo es un dolor que es mucho más fuerte de lo que había sentido anteriormente porque a veces pues ya tenemos dolor en la columna de de largos de largo tiempo de evolución y el y de todas maneras ahí lo tenemos pero de repente ese dolor se hace mucho más intenso ese es un momento para acudir a la columna las alteraciones de la fuerza la sensibilidad como les decía anteriormente pues sentimos hormiguitas sentimos calambres sentimos que se nos va la fuerza como que vamos caminando se nos doblan las piernas o se nos caen las cosas de las manos eso es muy importante porque entonces estamos hablando ya no de un problema únicamente muscular sino seguramente hay alguna otra cosa ahí que tenemos que investigar cuando tenemos calambres nocturnos los calambres también muchas veces en la consulta me preguntan me dicen ay es que me dan calambres en la columna bueno me dan calambres en los pies y me dijeron que coma plátano y que coma jitomate y los tenemos comiendo plátano y jitomate durante muchísimo tiempo y siguen con calambres la deficiencia del potasio pues si nos puede generar calambres cuando tenemos actividad física también se pueden dar calambres pero cuando son calambres nocturnos que estamos en reposo generalmente pues es por problemas de la columna ya sea de la cervical o de la lumbar cuando tenemos un dolor de larga evolución los acortamientos de alguna de sus piernas que es muy importante porque la posición que tenemos de la pierna de las caderas o el dolor de las caderas y las rodillas va a repercutir directamente a nivel de la columna lumbar cuando nosotros tenemos una pierna más chiquita que la otra a veces no es tan la gente sabe que tiene una pierna más chiquita que la otra pero no lo no lo exterioriza entonces es muy importante preguntarlo de manera intencional si cada persona siente que tiene una pierna un poquito más chiquita que la otra y pues hay que medirlas para ver si esto es real ahora en cuanto al tratamiento que debemos de hacer primero pues modificar los factores de riesgo aquí les repito esta diapositiva que les había pasado anteriormente cuáles son los factores pues aquellos que podemos no modificar como la edad pues es estar ahí pero todos los demás si se pueden modificar y si podemos cambiarlos para poder prevenir tener problemas en algún segmento de la columna otra parte muy importante es el fortalecimiento muscular como les expliqué en la diapositiva de las contracturas musculares cuando nosotros hacemos el fortalecimiento de los músculos pues esto hace que las fuerzas se vayan equilibrando tanto en la columna como en el abdomen y entonces esto nos mejora el dolor otra acción muy sencilla que podemos hacer es colocarnos calor local cada 12 horas en las partes en donde nos suele el calor nos va a ayudar a bajar la inflamación a mejorar el dolor en donde pues básicamente en cualquier lugar en donde tengan molestia rodilla cadera columna etcétera y pues cualquier analgésico básico les puede les puede ayudar ya después habrá que hacer la la investigación de cuál es la causa de ese dolor y pues dar un tratamiento que es específico otra cosa que siempre me preguntan son los diferentes aparatos que existen en el mercado como los correctores de la postura las fajas bombosacras las fajas toracolumbares aquí abordando el tema de las de los correctores de la postura los correctores de la postura si nos ayudan a mejorar un poco la posición al enviar los hombros para atrás solamente tienen un problema aquí en amarillo les marco por dónde pasan los nervios o la emergencia de los nervios que van hacia los brazos entonces cuando tenemos un corrector de la postura que se apoya específicamente en esta zona muchas veces entonces empezamos con dolores calambres molestias hacia los brazos y no sabemos por qué pues es por el corrector de la postura las fajas lumbosacras y las fajas toracolumbares no es que no nos ayuden si nos pueden ayudar sin embargo como les mencioné en la diapositiva anterior lo más importante es hacer el fortalecimiento muscular las fajas toracolumbares y las fajas lumbosacras tienen la desventaja de que hacen que nuestros músculos se vayan haciendo más flojos y pues se van haciendo más chiquitos y entonces van perdiendo fuerza los collarines es muy importante los collarines cuando es por una causa traumática pues ese sí hay que utilizarlo de la manera correcta o de la manera que se les indica pero si no pues lo único que generan son contracturas musculares en la región de la columna cervical por mantener tanto tiempo la misma posición y pues eso genera más dolor y por último las plantillas que las plantillas creemos que a veces son la solución a todos nuestros problemas y que si nos ponemos una plantilla correcta entonces se nos va a quitar todos los dolores la plantilla si nos ayuda desde el punto de vista de que nos va a ayudar a corregir la posición que tenemos de nuestras piernas si tenemos trecas las rodillas pues la plantilla nos puede ayudar un poco a corregir esa posición y eso va a repercutir indirectamente en la columna lumbar otra pregunta que siempre me hacen en la consulta es oiga doctor y todos los problemas de la columna se operan pues no eso depende de cada uno de los de nuestros pacientes de cada una de las personas y debe de hacerse un estudio individual de cada uno de ellos otra cosa que también me preguntan muy seguido es el uso de las terapias alternativas como los masajes el ozono la acupuntura etcétera etcétera los masajes no es que no estén indicados los masajes muchas veces lo que nos hacen es que al momento de hacer un masaje cuando es además debe de ser un masaje correcto y enfocado a mejorar esa contractura si nos ayudan a mejorar la contractura y en unos 10 20 minutos nos volvemos a contracturar y el musculo se pone mucho más tenso y entonces tienen mucho más dolor la acupuntura es un tema aparte la acupuntura si se ha visto que tiene ciertas mejoras pero tiene unas indicaciones muy muy precisas y pues sería un tema completamente aparte el uso del ozono que en muchos lugares les infiltran con este producto aquí les pongo un artículo en donde vemos que si se puede mejorar con el ozono cuando tenemos un dolor que es meramente muscular o sea cuando tenemos pura contractura muscular ya cuando tenemos alteraciones en los discos etcétera pues no se va a obtener una respuesta satisfactoria con el uso del ozono y cada intervención o cada procedimiento que se hace en cualquier parte de nuestro cuerpo pues tiene el riesgo de que esa parte o si hacemos una infiltración de la manera no correcta pues se llegue a infectar y entonces se vuelve un tema mucho más grave entonces les voy a poner un ejemplo para ser un poco más claro este es el señor José yo le pueden poner la imagen que ustedes quieran se pueden poner la imagen suya si quieren que es un hombre de 45 años que tiene sobrepeso que duerme 8 horas al día y trabaja alrededor de 8 horas al día y así es como duerme o sea su manera de dormir las almohadas son muy altas entonces su columna cervical no se mantiene en una posición correcta no tiene una almohada en medio de los brazos entonces eso hace que su hombro se gire hacia el otro lado seguramente tampoco tiene una almohada la medida de las rodillas entonces la posición que tiene al dormir no es la posición correcta y además de eso trabaja 8 horas sentado enfrente de una computadora que tampoco cumple con las características que les acabo de mencionar la computadora no está a la altura correcta no está sentada en la posición correcta seguramente la silla que tiene no es la silla correcta y si hacemos la suma él duerme 8 horas al día trabaja 8 horas al día son 16 horas al día si dividimos en si lo dividimos por o sea que el día tiene 24 horas pasa dos terceras partes de su día en una posición que no es correcta y luego llega a su casa a relajarse a ver la televisión y se sienta en esta posición esta posición pues tampoco es la posición correcta porque no tiene un soporte a nivel de la columna lumbar como ya les había mencionado la cadera debería de estar lo más atrás que pudiera y lo más derecha que se pueda entonces si nosotros volvemos a sumar el tiempo que esta persona pasa en una posición incorrecta la pregunta sería si a alguien de ustedes les quedaría alguna duda de si esta persona en algún momento de su vida va a tener problemas en la columna entonces como conclusión yo siempre les digo que podemos comparar la columna como si fuera un coche cuando nosotros vamos a ver un coche o tenemos un coche hacemos un checklist de cuáles son las características de este coche eso es lo mismo lo podemos hacer en la columna o sea cuáles son nuestros factores de riesgo la edad o el año del coche cuál es el peso que tenemos cuáles son estos factores que nosotros podemos modificar el cómo nos sentamos el cómo nos paramos el cómo nos acostamos el acostarse por ejemplo es un tema en particular porque no lo hacemos conscientes entonces necesitamos hacerlo de manera repetida para poder irlo haciendo consciente si nosotros cambiamos el exterior de nuestro coche lo pintamos de otro color el coche va a seguir funcionando de la manera correcta pero estéticamente es mucho mejor esa es toda la parte de la higiene de la columna o sea vamos a seguir teniendo el mismo cuerpo vamos a seguir nuestro cuerpo va a seguir funcionando igual pero si nosotros podemos hacer estas ligeras acciones en nuestro día a día podemos hacer que nuestro coche se vea mejor caso contrario cuando nosotros tenemos una llanta ponchada por ejemplo aquí ya estamos hablando de que tenemos problemas estructurales del coche por más que el coche sea bonito y tenga todo perfecto pues nuestro coche no va a poder circular de la manera correcta entonces los problemas estructurales nos estamos enfocando hacia la discopatía las compresiones radiculares cuando tenemos ya alguna malformación o algún otro tema que se debe de estudiar para poder regresar a estar de la manera correcta entonces como el tema de la higiene de la columna lo que debemos de enfocarnos es a la modificación de nuestros factores de riesgo los que sí podemos controlar y el que no podemos controlar principalmente que es la edad porque nuestro nuestro cuerpo la tendencia natural pues es hacia hacia el desgaste y hacer estas ligeras acciones que les les invito a que hagan que es la higiene de la columna para prevenir las lesiones entonces todas estas partes los factores la prevención la modificación de los factores de riesgo a través de la higiene de la columna nos va a prevenir o retrasar la aparición de los problemas estructurales entonces para que se lleven a su casa la higiene de la columna son todas esas medidas que debemos de adoptar en nuestro día a día para prevenir las lesiones en la columna lumbar acuérdense la prevención es la parte más importante de esta plática parte de los padecimientos de la columna se relacionan con problemas musculares como con la contractura muscular como se los he venido platicando y en la otra parte ya existen alteraciones mecánicas o alteraciones estructurales que alteran el funcionamiento correcto de nuestra columna entonces a pesar de que nosotros tengamos o que hagamos las cosas de la manera correcta pues podemos seguir con dolor y esta parte es muy importante porque es cuando debemos de acudir a que nos revisen para ver qué es lo que está pasando el ortopedista es el médico capaz de identificar las lesiones en la columna en general ¿sale? seguramente se les pedirá los estudios básicos que es a través de una radiografía de la de la columna para ver qué es lo que es lo que estamos viendo ahí y si se observa alguna otra cosa pues después habrá que solicitar estudios adicionales otro mensaje que me gustaría que se lleven a su casa es que no debemos de normalizar el vivir con dolor no debemos de acostumbrarnos al dolor todos los días veo pacientes que me dicen es que llevo 10 años con dolor y pues es que ya me acostumbré a vivir así eso no es normal nosotros no deberíamos de vivir con dolor entonces debemos de de ver qué es lo que está sucediendo modificar eso que nos está generando dolor para poder quitarlo y tener una mucho mejor calidad de vida aquí el tema es la mejoría en la calidad de vida entonces para terminar les pongo una pregunta pues que me gusta hacerle a la gente que es si se acuerdan ustedes estuvimos hablando de las diferentes secciones de la columna la columna de los humanos la columna cervical como les había dicho pues tiene 7 vértebras cervicales entonces si nosotros tenemos 7 vértebras cervicales pues cuántas vértebras creen ustedes que tenga una jirafa que tiene un cuello que es como 100 veces más grande que el cuello de los humanos aquí les pongo diferentes opciones A15 B50 C7 o de pues más de 100 o las que ustedes quieran ponerle y la respuesta a esto es que las jirafas tienen al igual que nosotros tienen 7 vértebras de la columna cervical la la forma de cada una de sus vértebras es muy diferente a la nuestra sin embargo a pesar de que veamos que tienen el cuello súper grande siguen teniendo 7 vértebras y pues eso sería todo muchas gracias no sé si alguien tiene alguna duda voy a dejar de compartir si tenemos si tenemos la verdad es que muchas también quedaron quedaron resueltos con tan atinada y amable explicación que dio a cada uno bueno teníamos pero ya teníamos una pregunta que era si que tanto influía en tener una buena silla un buen colchón para pues para mejorar la postura pero bueno pues quedó también explicado incluso incluso bueno cuál es un buen colchón y demás pero hay una pregunta en donde nos nos dicen de la audiencia si sólo puedo dormir boca arriba si hay alguna pues alguna recomendación si la posición la posición para dormir boca arriba también es muy importante o sea debe de ser una almohada que tenga la altura necesaria para que la columna cervical no se no se doble o sea debe de ser lo más recta que se pueda y se duerme con una rodilla digo con una rodilla con una almohada abajo de las rodillas muy bien mismo caso debe de ser el colchón debe de tener no debe de ser un colchón muy duro porque cuando es un colchón muy duro la columna lumbar se contractura cuando es un colchón muy blando entonces se hunde debe de ser un colchón que nos dé un adecuado un adecuado soporte a nivel de la columna lumbar y un adecuado soporte a nivel de la columna cervical muchas muchas gracias bueno pues aquí también teníamos otra de las preguntas es bueno cuál era la mujer postura para dormir que también amablemente ya ya quedó resuelta incluso bueno el boca arriba y si es posible que las posturas con las que dormimos también incidan en el desarrollo de posturas patológicas o sea la postura en la que dormimos es muy importante porque como les dije pues pasamos más de o sea si dormimos ocho horas al día pues dormimos ocho horas en una misma posición y entonces ya desde que desde que nos despertamos pues nos vamos a despertar adoloridos y si seguimos si seguimos en el mismo rumbo o sea si nuestra posición a la hora de trabajar no es la posición correcta pues pasamos mucho más tiempo en esa posición que no es la posición ideal entonces la posición para dormir si influye si influye mucho en el que nosotros tengamos dolor porque nos despertamos ya con dolor muchas gracias doctor tenemos otra pregunta de la audiencia es que contradicciones hay de dormir boca abajo el dormir boca abajo realmente no es una posición que debería de ser no es la posición ideal para poder dormir y sin embargo también hay algunas maneras en las que podemos hacerla para evitar tener los problemas de contracturas que es que nos pongamos una almohada en la región de la pelvis o en la panza pues y la almohada que debemos de tener es muy importante y los brazos tienen que ir hacia enfrente eso es muy importante para evitar para evitar también la contractura aquí los principales temas son contracturas musculares muchas muchas gracias doctor bueno aparte le dejan pues muchos agradecimientos en las redes felicitaciones excelente tema y doctor bueno pues nada más pues amablemente ya quedaron también compartidos sus datos en las redes en las redes sociales del tribunal para bueno pues así como la así como la presentación de la plática del día de hoy porque bueno pues la verdad es que son recomendaciones que creo que constante yo le voy a confesar soy hija de incluso de médico militar ortopedia y traumatología especialidad y de verdad de verdad mi postura bueno ahorita creo que tuve muchas tachitas este pero bueno pues es un pero fíjese que ese es el clásico o sea todo siempre también le digo a mis pacientes que intencionalmente vayan busquen todo el tema de la columna que lo revisen a conciencia y que después vengan y me digan cuál es realmente la posición que hacen bien sí y le voy a bueno ya ahora sí que en confianza y seguramente coincidera conmigo persona de la audiencia es ahorita en el tema de cuando estuvimos en pandemia yo acostumbrada a usar tacones y ahorita que lo veía la imagen yo decía bueno es que de verdad la columna sufrió un cambio habitual por lo general andar en tacón que sí se cambia la postura y estar en casa en descalza calcetín de verdad eran unos dolores porque bueno creo que la columna vuelve a decir exacto tiene que volverse acostumbrada y si a eso digo podemos meternos más a cuáles son más o sea aquí les puse o intenté abordar los temas más frecuentes y las las cosas que las personas principalmente me piden en la consulta o que me me dicen en la consulta pero pues hay muchísimos más factores de riesgo el embarazo etcétera así es doctor pues bueno mire pues la verdad es que ya ya quedaron la verdad es que quedaron contestadas muchas muchas de las de las preguntas que había y bueno vuelvo a comentarle que hay muchas felicitaciones y agradecen que se dé este tema doctor repito su nombre para que quede bueno ya queda de todos en las redes sociales pero bueno es el doctor Héctor Cruz Manjarres Estrada su correo es drcruzmanjarrz arroba gmail punto com y su teléfono 55 54 57 18 29 porque pues bueno pues si la audiencia tiene alguna pregunta o duda bueno gracias gracias por compartir sus datos y podrían estar contactándolo a través de los datos que amablemente nos compartió doctor algún comentario final para cerrar la plática y después invitarlo a algunas otras actividades que tenemos dentro pues básicamente es hay que cuidar nuestra columna o sea no tenemos un repuesto no hay una manera de que nosotros podamos al menos ahorita todavía cambiar esa columna y poner una columna nueva pues no no se puede entonces que podemos hacer pues prevenirlo cambiar esos factores de riesgo que si podemos modificar la edad pues sé que es un factor que va a ir que va a ir pues pasando conforme va pasando el tiempo nos vamos desgastando eso es normal pero pues si deberíamos de evitar todos los demás factores muchas gracias a medida de lo posible porque también sé que es complicado estar todo el tiempo pensando que debemos de hacer la actividad de cierta manera pero cuando lo empezamos a ser consciente si nos damos cuenta de que la posición no es correcta y se puede modificar tiene razón doctor porque no yo cuando dice ya lo hace uno consciente voy manejando y me acuerdo ¿no? esta postura con un coche yo ya soy un modelo ya la misma la misma posición por ejemplo o sea por ejemplo cuando estamos trabajando pues siempre nos empezamos a deslizar el chiste es hacer consciente que estoy en una posición no correcta y llevar otra vez la cadera hacia atrás muchas gracias doctor y bueno pues mi compañero Gonzalo si me apoya por favor para hacer y concluir esta extraordinaria plática del día del día de hoy a nombre de magistradas magistrados a nombre del tribunal electoral de la ciudad de méxico magistrada marta leticia mercado ramírez magistrado juan carlos y el magistrado presidente armando ambriz hacen entrega de este reconocimiento por su participación y colaboración al doctor héctor de jesús cruz manjarres estrada por haber impartido la plática la importancia de una buena higiene postural esto en el marco del programa institucional activa tcdmx doctor muchísimas gracias y bueno como le comentaba si me da dos minutitos antes de bueno pues agradeciendo como siempre a mi compañero gonzalo que estuvo en controles a yael ángel en la interpretación en lengua de señas mexicanas a la coordinación de comunicación social paola que estuvo pendiente de redes sociales así como la coordinación de vinculación de este órgano jurisdiccional pues bueno por estas vinculaciones con la secretaría y como siempre a la jurisdicción sanitaria Benito Juárez doctora Mónica licenciada Lidia muchísimas muchísimas gracias y bueno avisos 30 30 30 de junio estaríamos no es 30 si 30 miércoles miércoles 30 de de junio estaríamos llevando a cabo lo que es el en el marco del día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas este será el próximo tema de plan de campaña la sexta plática del plan de campaña de salud y bueno pues el tema será prevención contra las adicciones factores que influyen en el consumo de drogas así que nos vemos el 30 el 30 de junio y este miércoles 31 de mayo para cerrar mayo las charlas de café del mes de mayo estarán estará el tema hospitales chiners para niños más allá de la atención médica y nos estará acompañando el doctor Mariano González Lugo administrador general este conducido por la maestra Norma Flores subdirectora de este instituto de formación y capacitación pues doctor estaríamos estaríamos cerrando esta plática del día de hoy no sin antes nuevamente agradecer la colaboración y a la audiencia que nos estuvo siguiendo durante la plática del día de hoy doctor todas y todas que tengan un excelente fin de semana y un muy buen viernes que todavía todavía falta un poco gracias a todas igualmente muy buen día gracias Gracias.